Bien, como hemos visto, en primer lugar, la presentación allá por 2017 del proyecto y la aventura Más Parque en Villa Constitución, proyecto y la aventura Más Parque en Villa Constitución, así que es como se llama el proyecto. Ahí habló la ministra Quechichán, después en imágenes que conseguimos en el Facebook de la Intendencia de Salto, donde la ministra insiste con el tema social, con el empleo. Siempre decimos, es muy loable su preocupación por eso, pero no es el objetivo de una función de un ministro de turismo preocuparse por lo social. Puede hacerlo en horas extras, puede hacerlo fuera de funciones, como mucha gente lo hace, y no contarlo tanto. Pero fundamentalmente lo que nos interesaba mostrar en ese video de la Intendencia de Salto es lo que dice el alcalde, el alcalde Carlos Souto, de Villa Constitución, que pone el acento en que Isla Aventura se constituye en el comienzo del desarrollo turístico de su territorio. Y además habla de la cooperativa de jóvenes que tienen todos los pensamientos y todos los deseos colocados en la explotación del catamarán y de la tirolesa. Catamarán y tirolesa. Entren con nosotros. Vamos a entrar a Isla Aventura.